Los servicios públicos se encuentran justo frente al cementerio de Gambú está constituyendo una plaza en ese lugar y nuestra propuesta era colocarle un nombre ¿Colocarle el nombre? Sí, sí No se confunde, pero no se confunde Hay que constituir el grupo de comisión para tratamiento Para detener el proyecto de ordenanza No, no puedo, yo sentí que la pide Sí, 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 la sé Constituyendo el grupo de comisión para tratamiento del pediente conventado por la consejera de los compañeros de su caliente porque el de la población que quiera ha sido aceptada La firma dijo, consejera de Pineda Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Disculpe la despedida Pero bueno, venimos en su momento por ahí un poco remotivo y uno se confunde Bueno, ya explicamos donde está ubicado este espacio verde en este momento existe una plaza como esa plaza, ese espacio no tiene nombre y debido a todos los acontecimientos y el lugar tan emblemático que es el cementerio de la PUR de la General Empresa en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de Caminas Argentinas existe la propuesta, traemos acá la propuesta de colocarle el nombre de Plaza de la Memoria de los Derechos Humanos nosotros hemos traído a este recinto durante todo el transcurso de estos dos años reiterados proyectos que tienen que ver con el tema de la memoria de la justicia en relación a la última dictadura militar y especialmente este tiene que ver con que en el cementerio de la PUR se han encontrado en la oportunidad de todo lo que era la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos alrededor de 90 fosas comunes donde en cada una había alrededor entre 5 y 6 entre 4 y 5 cuerpos y muchos de ellos fueron reconocidos como personas que se estaban buscando como desaparecidos de la última dictadura militar creemos también que por otro lado, como siempre insistimos en este recinto el tema de la legislatura militar ha llamado proceso de reorganización nacional porque lo que hizo fue destruir lo que puede llamarse la organización de un país la historia de los países, es un momento muy oscuro de la historia que nosotros tenemos que tratar de que no vuelva a pasar y para que no vuelva a pasar creemos repientemente en lo que es recortar permanentemente esos momentos dentro de lo que es la memoria dentro de lo que es la memoria de las futuras generaciones como decimos siempre justo en este mes que no traen alegría el juego que por ahí es nombre que nosotros queremos ponerle sea también un homenaje a todos esos desaparecidos y en especial por ahí a esos desaparecidos especialmente que encontraron los cuerpos que ya no son desaparecidos ahí dentro del cementerio para que no solamente se torne una situación fea cuando hablamos de dictadura y de todo lo que pasó en esos años sino también que esa memoria que nos trae alegría por tenerla, por poder expresarla a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros vecinos y a nuestros amigos los que sufrimos esa época los que tuvimos familiares y todos aquellos que a lo mejor tuvimos un vecino que sufrió esa situación poder conservarlo en el tiempo para que nunca más vuelva a pasar lo que se descubrió también en el cementerio de Granwood no es solamente algo que lo decimos nosotros como bloques o lo dice la Comisión de Derechos Humanos sino que figura en el informe de la Codadé en el libro Nunca Más lo publicaron en el diario El País lo publicaron en el diario Página 2 y lo publicaron hasta en el mismo diario Clarín que lo digo de esta manera como para ver que en ese momento se publicó en todos los medios de comunicación y también consideramos que debido a todo lo que es emblemático en este distrito que tiene que ver con la dictadura militar ya que en su momento hemos hablado de la casa del cilindro hemos hablado de distintas situaciones que se vivieron en este espacio donde estamos ahora nosotros que también es muy emblemático y no tenemos nada, nada representativo en el Distrito de Máquinas Argentinas que recuerde la memoria, la verdad y la justicia de lo que pasó en esos años así que sería muy bueno que nos pudieran acompañar y solicitaría la aprobación de este proyecto de ordenanza a través del voto nominal muchas gracias señor presidente con la consejera si, gracias señor presidente bueno, escuchaba plentamente a la presidente desde lo que de frente para la victoria y lo que lo comentaba bueno, si es real y muchas cosas de lo que dice de lo que ha pasado en ese momento que no lo digo porque me conta porque no he vivido porque era parte de ese gobierno de los municipios por las excavaciones del seminario, pero quiero aclarar que el predio donde él se le puede entrar a la plaza, que es Paco y Almanzio Lago, es un predio que participó en el seminario municipal en el cual se encontraba la deshabilitación, la deshabilitación donde había un encargado, un delegado, y lo que era el seminario central por aquel entonces, creo que era Samuel Lombski, que lo dirigía un señor llamado Palazzo por aquel entonces. Bueno, ese lugar tiene un vecino, tiene un otro vecino, no como plaza, sino que simplemente se implementó hacer una plaza de forma provisoria, de forma provisoria dado a que se había convertido en un vaso rural, donde se juntaba gente de Malibí o esa gente indigente. Entonces, el pedido de los vecinos, y charlado por ellos, se hizo por esta plaza para que los chicos tengan un igual espacio medio, pero de común acuerdo con los vecinos, se llevó a, como decía, a construir esta plaza, prueba a saberla de que en breve, en poco tiempo, a corto plazo, eso va a dejar de ser plaza, que simplemente se hizo para eliminar ese mayor lugar, y para que tengan un lugar de pasamiento por estos pocos meses, porque ese lugar está destinado para la construcción de invierno, señor presidente. Gracias, señor presidente. Entonces, me parece, con el mayor respeto que se merecen los desaparecidos y los familiares, porque de hecho tengo varios amigos desaparecidos, ¿sí? Con el mayor respeto que se merecen los desaparecidos, no sobrevivir también a esa guerra que hubo con el gobierno militar. Y quiero que conste, que quede un gran hermano cartel, porque es en forma provisoria, que no funciona como tal el lugar. Entonces, ponerle plaza de la memoria y los adultos humanos a un lugar que, en breve, quizás tiene cuatro meses, en su corto plazo, va a desaparecer, me parece contradictorio, me parece contradictorio, señor presidente, y por eso solicito que ese proyecto se ha quedado aquí, señor presidente. Señor presidente, señor presidente, por lo expuesto por el coincinal, podríamos obrochar, si ese tiene el destino cierto, que es hacer un barrio, ese barrio se podría llamar sin animales y de los derechos humanos, ¿sí? Se ha conectado, porque reconociendo el concejal, el concejal, sí, ¿verdad? Y que no se interprete mal, se puede resolver hoy, ahora, dando lugar a poner este nombre en el barrio. Así que, yo dejo a consideración, con moción, esto del pedido, de que se pueda hacer el nombre, en la derecha de los humanos, en la memoria. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Entonces, pido que se ponga a consideración este cambio, o seguimos a un lugar donde pueda llevar este nombre en el propuesto, y que, realmente, en un lugar como Caminas Argentina, donde recibe la presidencia a mi compañera Presidente del Bloque, no existe un espacio con este nombre. Así que, con consideración, y que resolvamos ahora, porque está declarado el cuerpo de comisión, se puede modificar. Señor presidente, tiene la palabra del consejero Cortilla. Gracias, señor presidente. Simplemente, bueno, no me corresponde a mí deliberar, más allá que estemos en comisiones, y se toma la voz del consejero Farrón, la documentaremos cada uno, oportunamente, que es lo que considera. O sea, es simplemente para, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Recuperante, no sólo apoyar que haya un espacio en nuestro distrito que lleve el nombre y el recuerdo a los desaparecidos, los derechos humanos, de una manera física y permanente. Por eso, bueno, esto de que no conocíamos el uso provisorio que tenía ese espacio verde, hace plantear, quizá, la propuesta de que se ponía el bloque y fuiste para la victoria. Bueno, pero, más allá de eso, que sí apoyamos nosotros la creación de un espacio permanente en Marilas Argentina, quisiera, simplemente, aclarar con todo el respeto político, intelectual, que le tengo, consejera Silva, acerca de esos dichos de que lo que sucedió durante la dictadura fue una guerra. Bueno, yo quisiera aclarar y sostener desde este espacio, desde este bloque, que lo que sucedió no fue una guerra, sino fue una liquidación sistemática de dirigentes y de compañeros, de dirigentes sociales y políticos, y que la Argentina, durante muchas décadas, lo va a seguir pagando, porque es un costo humano, político y social que la Argentina todavía no se rompea. Y no fue una guerra, sino fue una limitación asimétrica del poder del Estado sobre la población civil de los argentinos. Simplemente quería aclarar aquí esa palabra y discúlame, señor consejero, con todo el respeto que le tengo. Nada más, señor. Gracias. Consejero, señor presidente. Gracias, señor presidente. Seguimos, no estamos acá para debatir este tema, lo hemos tratado en varias oportunidades. Y en varias oportunidades también es el uso de las palabras, quizás para que uno equivocadamente. Si es real, yo creo que es necesario realzar el tema de la memoria, la verdad y la justicia. Pero yo creo que como sociedad, o por lo menos este distrito, nos debemos dar un debate en lo que hace a la verdad. porque estamos captando solamente de esta parte triste de la historia argentina en la etapa final y nos olvidamos algunos actores de la misma. Recién el consejero Costilla dijo, como dirigente político, no recuerdo más, no dijo dirigente criminal, no creo que haya sido la intención de Costilla, pero evento de lo que está poniendo el régimen en la contracultura del trabajo en nuestra sociedad. Olvidarse de los trabajadores. Y en esto de la memoria, la verdad y la justicia, lo he dicho siempre y lo que ha dicho antes. El gran olvidado son los hombres del movimiento obrero. Y lo voy a volver a decir, me voy a decir que está cansado. Y no lo voy a tratar personalmente, porque lo he tratado personalmente y he hablado con respecto a quién fue, a quién es mi hermana, que fue desaparecida, mi presa política, y bueno, la compañera Presidente del Bloque le molesta que hable del tema de mi hermana, será porque mi hermana venía en la fila del trabajo, la delegada general. Pero así le escuchamos mi hermana de esta situación. Era una nadie como es nadie para muchos de los que tratan a veces este tema. Por ese tema de la verdad y la justicia, creo que nos debemos dar un debate y que quizás este sea el lugar, si así se lo permite, un voto. Porque tenemos que ver cuáles fueron las consecuencias del golpe de Estado en el 76, qué fue lo último que desencadenó y por qué no se lo nombra Martínez Dios también cuando se habla de esto, ¿no? Y yo creo que fue el alma mater que destinó en lo que fuera después el golpe de Estado. Es decir, lo que sucedió con la compañera Isabel Perón, lo último que hizo fue la nacionalización de las vacas, que no se habla mucho, y no se dice que Isabel, la última medida que tomó fue la nacionalización de las vacas y la nacionalización de las bocas de espejo, de las bocas de espejo de combustible. Hoy venimos situaciones en las cuales el petróleo baja en el mundo y nosotros pagamos el combustible aún más caro. ¿Por qué? Porque las bocas de espejo están en manos privadas, señor presidente, y con mucho respeto, señor consejero. Entonces esto, que se dice que no hay un lugar tangible en cuanto a la memoria, la verdad y la justicia, en cuanto no debatamos y vayamos a lo que nosotros creemos en conjunto, lo que es la verdad, no va a haber justicia, se está reclamando justicia aún, y se tiene que seguir reclamando, señor presidente. Pero si no lo buscamos en la busca de la verdad y creemos que, con mucho respeto, y tal vez también acertadamente pongamos un monumento en un lugar que hemos hecho justicia, creo que no, hasta tanto no vayamos profundamente en lo que es la busca de la verdad, y lo que la Comisión de Derechos Humanos, buscamos los testigos. Yo traigo un libro acá en lo cual manifiesta que en el 83 se hace un estudio en el cual se va a las fábricas, a las que ya estamos quedando porque esto va, este proceso fue la discusión del trabajo directamente, que era la que garantizaba la organización de lo que habla la señora presidenta y la organización del país, como columna, tenía la garantía de que el hombre argentino era autosuficiente y independiente porque vivía de sus alas, cosa que hoy se complica. Por muchas cosas que las sabemos, no por el hombre, no sorprenda, por muchas cosas que las sabemos y le deja, había que destruir el trabajo, había que destruir a los trabajadores y poco nos olvidaron los trabajadores. Le decían, se hizo un estudio en el cual, después de la dictadura, se encontraron solamente de cuerpo presente en la fábrica, solamente el 6% de todos los delegados que han ido. O sea que el 24% no estaba en la fábrica, como mínimo estaba sin trabajo, estaba preso político, estaba desaparecido o estaba muerto. No, esto no lo dice nadie. No lo dice nadie. Ni con respecto a lo que se dice que en el lugar que estamos situados, ahora, fue un centro de atención. No figura en ningún lado. Sí, lo que dice la señora presidenta en cuanto al cementerio del Amur. Sí, es cierto. En cuanto a lo que no hay, porque no tenemos nada con respecto a la memoria, le quiero decir que tenemos, tenemos elecciones, que tenemos dirigentes gremiales, que tenemos la posibilidad de debatir entre el precinto, que tenemos una democracia en media renca, pero que tenemos una democracia. Entonces, también en cuanto a lo que manifieste el conflicto de la causa en un presidente, la posibilidad de ponerle al barrio, estaría bien. Pero yo creo que primero, lo que tenemos que darle es un debate de las causas y consecuencias del golpe de Estado y ir en busca de la verdad, de nuestra verdad, por lo menos porque no vamos a tener la verdad absoluta. Y cuando el barrio esté presente, ponerte el nombre que corresponde. Yo no voy a bautizar mi hijo y darle un nombre antes de que nace. Es una locura eso. Primero voy a pensar que mi hijo nace y le voy a dar el nombre. Y lo voy a bautizar como tal. Por eso yo lo que propongo, señor presidente, que en algún momento de esta sesión o de la que viene, o de un tiempo aparte, nos vemos los dirigentes políticos con la sociedad en su conjunto de Malina, un debate profundo en busca de la verdadera justicia en la cual yo voy a expresar a ver qué le dicen los distintos referentes políticos que aparecen en cuanto a los trabajadores. También, también me hubiese gustado que alguien exprese la situación de Milano. que figura realmente en los libros de las organizaciones por los derechos humanos. Nadie dice absolutamente nada con respecto al tema. O sea, quizás nosotros estemos equivocados. Quizás. Y quizás nosotros también. Entonces, ante, ante, vivir cada vez en la convocación tenemos que ir a buscar la verdad para que realmente sea justicia, señor presidente. Nada más. Consejales, su cariño y mañana. Gracias, señor presidente. Quisiera que la visita bibliográfica quede bien aclarado, que en ningún momento me expresé en contra de lo que el señor concejal acaba de decir en referencia a su hermana. Sí, señor presidente. Si lo tienen alguna versión bibliográfica, me gustaría leerlo y entonces ahí le podría hablar en el arquígrafo del día, a ver en qué momento lo dije y que lo muestren en una grabación. Primero. Segundo. Ha hecho problemas de memoria. Considero, considero que el problema de memoria lo tienen acá en Marlinas Argentinas porque no quieren reconocer la memoria, ¿sí? Si vamos a hablar de memoria. La Casa del Cilindro figura en un informe de la jornadera. Sería muy bueno también poder decir eso, porque no es algo que inventó el bloque de la historia de Marlinas Argentinas. Sí. Así como el señor acaba de decirme que yo lo ataque o que yo le mando a su hermana y está totalmente equivocada, cubriendo en una gran mentira. Porque jamás saldría mal de un desaparecido o de un preso político porque lo viví dentro de mi familia, ¿sí? Mi mamá fue fiel, militante, justo con las madres y las abuelas de Plaza del Rayo, ¿sí? Formó parte de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, a nivel provincial. Su marido fue un detenido desatanecido, torturado, estuvo preso en Sierra Chica, ¿sí? Tenemos las pruebas. O sea, igual no vine a hablar de mi familia y de mi cuestión personal. Sí, yo he hablado porque jamás dije lo que dijo el señor que yo dije. Entonces me gustaría que esto figure claramente esta versión taquigráfica y si existe una persona taquigráfica que diga eso, la quiero leer, quiero ver la grabación y voy a llevar adelante las acciones judiciales necesarias porque es mentira. Porque jamás valía dentro de lo que es mi persona y mi ideología y lo que defendí toda mi vida porque siempre defendí lo mismo. Lugar para el debate podemos tener en cualquier momento, cualquier lugar, cuando quieran y estoy dispuesta yo, estamos dispuestos cualquiera de mis compañeros del bloque, ¿sí? Por otro lado, más allá de este tema, no sabíamos nosotros que la plaza en la que dijo el concejal era provisoria, por eso presentamos este proyecto de ordenanza. Comparto, sí, lo que dice mi compañero del bloque, que si ahí se generara un barrio, que bueno, no era espacio chico para hablar del barrio, pero por ahí se le podría dar un formato de diferentes viviendas, a ese grupo de viviendas, ponerle un nombre representativo por lo que pasó en el cementerio de Gran Cruz. Y también comparto lo que plantea el concejal Costilla, que sería muy bueno que nos juntemos, los que pertenecemos a la Comisión de Derechos Humanos, para empezar a replantearnos este tema y empezar a ver en qué lugar en el emblemático de Marlinas Argentinas, por fin, podamos decir que existe un espacio para la memoria en la primera justicia. La justicia se está encargando, y ahí ya hablo de lo judicial, de llevar adelante justicia. Nosotros como seres humanos, como vecinos, algunos como actores y otros como, digamos, los que miramos las acciones de los demás, tenemos que tener memoria para que esto no vuelva a pasar ni en Argentina ni en ningún país de la misma. Así que, bueno, igualmente, cuando hay que dar un pedido de voto determinado, y muchísimas gracias. Consejera Marietta de Bordomía, no hay. Sí, señor Presidente. He escuchado con mucha atención lo expuesto por la concejal Santander y la precedida la palabra. En este mismo recinto, se ha hablado muchas veces, realmente, respecto al tema de los derechos humanos. Existe en el premio municipal un espacio donde se recuerda a nuestros compañeros, a nuestros compañeros caídos. Pero realmente, ahí está. Desaparecidos fueron los compañeros, ingresando desde el portón de la ruta a la 27, lo que era su izquierda, y desde la calle Baroni y las guías a su derecha. Es importante notar o hablar de los derechos humanos, porque es muy importante para todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero nos preguntamos, y pregunto, si para el señor Julio López, desaparecido en pleno gobierno democrático, de que ya no se habla y se ocupa en ese juzgado, Realmente, para él, no existen los derechos humanos. Qué casualidad. Era el testigo más importante del tema que se iba a tratar ese día en el juzgado de la ciudad de La Plata, sobre el extraditado desde otro lugar de Europa, el terribio, el brutal, por sus actos, del señor Odeni, Esbirro y Chicuelas. Tampoco tuvo derechos humanos para el caverón, para el ganchazo, desaparecieras en pleno gobierno democrático. Entonces yo creo que realmente los derechos humanos están para todos. no están solamente para los compañeros caídos o para quien dice que aquí, en la violencia que estira, en el lugar de... La diputada, la presidenta, ¿están mirando? No hay un lugar para el consejero de la Copa. No hay un lugar para el consejero de la Copa. El consejero de la Copa, no siga con el circo suyo, gracias, el consejero de la Copa. Consejero de la Copa, no siga con la patada. Gracias. Entonces le pregunto, señor Presidente, y le pregunto no solo a mis compañeros del bloque justicialista, sino a cada concejal que está sentada de una banca, sea de la ideología que fue. Los derechos humanos son para todos los ciudadanos, argentinos o extranjeros. Realmente, si hablamos de derechos humanos, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Cuando realmente, aquí en la final de julio, se guardió salvajemente al cacique y a sus compañeros de los pueblos originarios que habían venido de esa hermosa. Primero se los casticó, se los perdió y se los arrastró por la calle, se los dejó allí como si no fueran nadie, no eran personas, no eran ciudadanos, no eran seres humanos. Eran un largo piso, estaban allí esperando que alguien que recibiera un escrito que habían traído. Tampoco hubo derechos humanos para cuando las personas que se acercaban, donde estuvo el Ejecutivo Nacional, en la localidad de Santiago del Etero, para defender los derechos, pidiendo justicia por su hija que había desaparecido. No saben si están muertas o vivas, o están en algún lugar donde están llevando a aquellos que realmente se dedican a hacer desaparecer mujeres o niñas. Realmente, los derechos humanos, quiero saber, deberíamos hacer un debate un día solamente para saber qué son los derechos humanos, a quiénes corresponden y a quiénes no. Los derechos humanos corresponden a todos, y sobre todo a aquellos que realmente dejaron su vida, y todos tenemos el dolor aún en el corazón y su belleza abierta de aquellos que nos llevaron y no podemos saber nunca más. Y aún que aquellos que han muerto no saben ni siquiera quiénes son, tenemos que tener en algún lugar donde pueden ser contenidos. Realmente, también, en Jujuy, hace muy pocos días, fue una represión tremenda con la Tampasa Mayor hacia aquellos que reclamaban justicia. Verdad y justicia. ¿Cuál es la verdad y la justicia? En la ciudad de El Calafate, a los obreros, vecinos, todos aquellos que se oponían a que la empresa Chevron regresara a la empresa. Fueron reprimidos, reprimidos altamente. O ya nos olvidamos también de la muerte del docente que falleció luchando por los derechos, pero por los derechos del estudiante. Y realmente estaremos tanto por hablar de los derechos humanos. Si recordamos también aprendía clásico para nosotros, no hubo derechos humanos. La noche de los lápices. jóvenes que reclamaron sus derechos, que querían reclamar, no hubo derechos humanos, los aparearon y luego fueron desaparecidos. Y acá en la Unión Argentina, acá es la primera vez que escucho decir que ha habido cuerpos, que ha habido personas que han desaparecido y se han sepultado en este distrito en diferentes lugares como el que usted acaba de decir. Quisiera saber que usted dispusiera de las altas de las personas que manejan los derechos humanos y que nos den los nombres de aquellos desaparecidos. Ya que aquellos que usted dice en ese cilindro, no hubo jamás un desaparecido. Porque ha habido, no solamente en ese momento, la directora de los derechos humanos provinciales, señora Sala de los Río de Coacho, estuvo aquí también el señor Bisbalde, estuvo también personal de Nación y personal de Investigaciones Privadas. Realmente, quiero preguntarle, encontrar algún cuerpo que realmente perteneciera o alguna parte ósea que perteneciera a un ser humano. No, no lo encontraron jamás y no lo encontrarán. Porque aquí, en este predio hoy municipal, no hubo ni hablar jamás. Y esperemos todos los argentinos, todos los ciudadanos, que sigamos viviendo en democracia y que no haya más represiones. Como en ese momento que tenemos caminando por muchas calles de Panamá, Argentina, a los argentinos, los cuales se había dicho en un discurso muy exuberante, que nunca no se iba a enviar la general para reivindir a nadie. Hace pocos días encontré a un oficial y a un estado en la calle. Paré en el coche y le pregunté dónde estaban alojados, por si algo no necesitaba y podíamos acercarla al evento, por lo que fue. Entonces me respondieron, no, no, nosotros no tenemos base aquí, tenemos base en nuestro CEPAD. O sea que aquí, los derechos humanos no son propietarios, ni siquiera, no los derechos humanos solamente, ni siquiera el derecho de que decidís un distrito, de que está agarro de un distrito, donde hay varias ideologías políticas, donde no se discute en un lugar que no sea el distrito, o donde no se discute tampoco los retos de la religión. Y realmente fueron pasados por encima los derechos de un distrito donde hay un funcionario que dirige este distrito, como también en un lugar y como también en otros lados. ¿Esos no son nuestros derechos humanos? ¿No somos capaces de reconocer que realmente el derecho humano es para todos con igualdad? Realmente, creo, compañeros del bloque justicialista, y señores concejales de la oposición, que no hay mucho para hablar de los derechos humanos. Ahora, hablemos de lo que está sucediendo. Líneas que desaparecen, hombres que desaparecen, cuerpos que aparecen. Realmente pensemos un poco en eso. Y realmente recordemos el caso Blue, también en La Plata. Recordemos muchas cosas. Los derechos humanos. De aquellos que aún están en el agua, como ya en la ciudad de La Plata, no existen los derechos humanos sociales o sensibilidades humanas para ellos. Realmente, señor Presidente, disculpen mi apasionamiento, pero muchas gracias. Gracias, compañera. Gracias, señor Presidente. Escuchando a todos los muchachores que presentaron esta palabra, un discurso respecto a lo que se está tratando dentro de los derechos humanos, muy amplio, muy elocuente, muy real, ¿sí? Señora Pacheca, todo lo que digo son los derechos humanos. Todo, todo eso se tiene por los graves. Lo que me sorprende, ¿sí? Que cuando nosotros presentamos un proyecto con respecto a eliminar los productivos de la Universidad Argentina, un tema, un tema con todo el costra, y nombró a Marita Verón. Me sorprende. Pero, lo que tiene que ver con lo que se está diciendo, se está buscando, con todo este discurso tan profundo y tan sentido, es lo dado que impuso a lo que estamos pidiendo, ¿sí? La plaza, sorprende, o a todos los que nos ofrenden para la Victoria, con que era algo provisional. Nadie lo sabía. Pedimos que si se construyó, como dijo el proyecto García Silva, un barco o algunas casas en ese lugar, se les ponga el nombre de que pidió el proyecto que presentaron. Y de repente, algo que tenemos el discurso a eso, y contigo como dijo nuestra presidenta, nuestra compañera presidenta del blog. Nominalmente, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con esto. Porque no estamos regalando la venta con respecto a un montón de situaciones, buscándole la palabra para no acompañar esto, ¿sí? Y lo que nos puede pasar, en realidad, lo que nos pasó en este vecino país, en la época del Congreso, ¿sí? Y buscar la forma de no poner en la Argentina un lugar diplomático, donde aquel que haya sufrido el cargo propio, la desaparición de un familiar o algún amigo, sepa que hay un lugar donde se puede aceptar a tomar mal, a poner lo que es una plaza, o pasar por un lugar y decir, eso se llama así, porque en la Argentina pasó lo que pasó, y todo eso con un margen de la Argentina, o gran parte de la República, lo quiere negar. Gracias, señor presidente. Se encuentran dos posiciones, una hecha por la consejera. Consejera, me llevo la palabra. Gracias, señor presidente. Se le solicito la palabra, señor presidente. Me está negando, me está negando. Reciéndote. Consejera, me traigo la palabra. 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 que queremos negar, pero también nos doy cuenta que queremos negar la realidad de hoy, de lo que hablaba la Presidenta del Ojo. A mi entender, señor Presidente, cuando se habla de los derechos humanos debe ser una política integral y no simplemente referida a lo que pasó en la dictadura militar. Hoy los derechos humanos en la actualidad están siendo violados con la fuerte represión que se desató en los últimos tiempos contra los distintos sectores sociales. Y como lo decía la compañera Mariluque, con el pueblo como, con el no recibir al cacique que lo recibió el Papa a miles de kilómetros de acá lo pudo recibir y todavía el Comité Nacional no lo ha recibido. Con la falta de agua en Santa Cruz para una gran cantidad y porción de pueblo. Con lo que pasó hace una semana, el 12 de septiembre, con la infantería en la provincia de Chaco impidiendo a los pueblos originarios llegar hasta la Casa de la Gobernación, hacer su reclamo del territorio y de un sistema de salud igualitario para los pueblos originarios. Importantes cosas que vienen pasando, como lo señalaba la Presidenta de Broglie, señor Presidente. Yo, como decía alguien por ahí, comparto el tener memoria, que esto no pase nunca más, comparto todo esto. Pero no nos detengamos, como decía la Presidenta de Broglie, que los derechos humanos son nada más de aquella época. Vivamos la humanidad y seamos responsables. Cuando tenemos una Presidenta contaminando el agua, contaminando la tierra y que están trabajando, como lo hemos visto con Chevron y como lo están demostrando cuando son políticas de privilegios al capital financiero sobre la vida de todos los pueblos que habitamos en este Estado Nacional Argentino. No nos rajemos la vertidura simplemente con una época en la que ninguno de los que estamos acá la queremos nunca más. Vivamos la actualidad. Y me gustaría que en algún momento también el bloque que presentó esto presente algo sobre lo que se está viviendo y rechazando el atropello que cada uno de los ciudadanos en algún punto de nuestro país está recibiendo. Y lo otro que quería decir, como decía un compañero concejal, no podemos ponerle nombre a alguien que todavía no nació. Y porque también tengo entendido que una de las ideas del Departamento Ejecutivo no era solamente la vivienda como puntualizaba nuestro compañero José Jal Silva, sino también que la idea es de por qué no hacer una sala relatoria en ese lugar para aquellos indigentes que no lo puedan analizar en una sala donde tengan que pagar. Entonces, hoy todavía no está definido el destino que se le va a dar a ese predio. Sí fue aceptado el limpiarlo, el ponerle su namaca, el ponerle un lugar de tranquilización y fue conjuntamente con los vecinos, como le decía Silva, porque tuve la posibilidad de hablar con quien en aquel momento hizo la plaza y charló con vecinos y ayer estuve recorriendo la manzana de este barrio de San Pascual. Y justamente fui a hablar con algunos vecinos, junto a este compañero, donde se habían reunido y la idea fue limpiar, poner este programa de recreación hasta tanto que el Departamento Ejecutivo decidiera que el destino se le va a dar a ese predio. Entonces, por lo tanto, señor Presidente, no podemos poner nombre a algo que no sabemos que va a funcionar. Nada más. Gracias, señor Presidente. No, simplemente, señor Presidente, quiero ratificar lo dicho anteriormente y le agradezco al compañero Castilla que me haya ratificado. Simplemente quizás suceda por la guerra y yo quisiera empezar la respuesta. Si fue una guerra, obviamente fue desigual. Así que simplemente ratificarlo, que no es lo que quise decir. Y, bueno, señor Presidente, vuelvo a retener mi pedido. Y en este pedido, se ha pasado aquí, o sea, nada más que eso. Se le pasa la votación, ya por la consejera de la Caribe, y eso va a ser cada vez así, cuando lo pueden quedar a la creativa, se ha cerrado. ¡Atencia, ciudadanos y lujos! ¡Expedirte! ¡Atencia, ciudadanos y lujos! 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 Por los escales que no pudo ser nominados, y fue una década, y fue una década. ¿De qué no podemos sacar la grava que se va a tener así? Continuando con la la patria. ¡Atencia, ciudadanos y lujos! ¡Nos vemos el 45 de 2013!